El Gobierno Nacional asignó 100.000 coberturas para créditos hipotecarios y operaciones de leasing habitacional para compras de vivienda nueva. El Gobierno Nacional, en medio de la pandemia, asignó 100.000 coberturas para créditos hipotecarios y operaciones de leasing habitacional para la compra de vivienda nueva. A partir del 18 de septiembre, las familias se podrán acercar a las distintas entidades para poder aplicar a un subsidio. Este subsidio consiste en 438.000 pesos al pago de la cuota. Este subsidio se recibirá mensualmente durante los primeros siete años del crédito, lo que equivale a un subsidio de un total de 42 salarios mínimos, más de 36 millones de pesos, para que familias puedan hacer realidad el sueño de tener casa propia. Pues la verdad me parece muy buena, sobre todo para gente joven que ahorita está trabajando y tiene sus ahorros y puede tener acceso a estos subsidios. Y pues de que todos cumplamos el sueño de tener una vivienda. La solicitud se hace a través de la entidad bancaria, según preferencia de la persona, al momento de solicitar un crédito hipotecario o leasing habitacional. Vamos a tener 100.000 cupos hasta 2022, que junto con los 100.000 cupos de la vivienda de interés social, hacen parte del paquete de los 200.000 subsidios de reactivación de la economía colombiana. 60.000 cupos están aprobados exclusivamente para la compra de primera vivienda. El restante podrá aplicarse también para la compra de segunda vivienda.